Luna Roja Hay de las palmas en los verdes morichales Pasa el viento arrastrando numarrones Y humaredas queda la hierba quemada Y a lo lejos se oye el pitar de los toros Hay de los toros que pelean en los playones Luna Roja ilumina mi camino En las noches, bellas noches araucanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo a mi destino Mi mañana al clarear de la alborada Cuando se oigan cantar a las guacharacas Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar De los labios que mintieron al besar De los labios que mintieron al besar Luna Roja ilumina mi camino En las noches, bellas noches araucanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo a mi destino Mi mañana al clarear de la alborada Cuando se oigan cantar a las guacharacas Seguiré la ruta señalada Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar De los labios que mintieron al besar De los labios que mintieron al besar